Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con la Argentina orgida porque si ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene y es que la selección de México se enfrenta a la selección de Puerto Rico en los cuartos de final del clásico mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Puerto Rico y avanzará hasta las semifinales Amigos, si ustedes no se quieren perder estos partidazos de béisbol totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos duelos del clásico mundial de béisbol no son transmitidos Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene y es que la selección de México se enfrenta a la selección de Puerto Rico en los cuartos de final del clásico mundial de béisbol del 2023 Amigos, este duelazo de béisbol se va a jugar este viernecito y dará inicio a las 5 de la tarde, bastante buen horario para que no se lo pierdan Así es amigos, tremendo duelazo tendremos y es que la selección de México se mide ante Puerto Rico por un lugar en lo que sería una histórica semifinal Así es cracks, la novena azteca, como recordaremos, viene de vencer fácilmente, viene de derrotar a la selección de Canadá y es carreras a 3 También viene de vencer fácilmente a la selección de Estados Unidos en su segundo encuentro del grupo C Y bueno, el tricolor llega bastante motivado, llega bastante confiado y es por ello amigos que le jugará con todo a la selección de Puerto Rico Selección que llega bastante bien, ya que viene de vencer fácilmente a todos sus contrincantes en la fase de grupos Y bueno cracks, los cuartos de final entre la selección de México y la selección de Puerto Rico Lo podrás seguir por la señal en vivo de este duelazo, lo podrás disfrutar por el canal de ImagenTV Y dará inicio a las 5 de la tarde Este canal es el canal 3.1 de televisión abierta, mientras que en Megacable es el canal 103 Amigos, no olviden apoyar este video dejando su buen like, llenándolo de amor, llenándolo de likes Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video